Van llegando los 50, van huyendo las hormonas, los estrógenos de ellas, de ellos la testosterona, no es ninguna enfermedad, es algo muy natural, unas cosas que aparecen y otras cosas que se van. Muy buenas queridas amigas, yo no sé vosotras, pero para mí la vuelta del verano, que ya fue muy cortito, está siendo muy, muy caótica. Pero estoy muy contenta de volver a encontrarme con vosotras en estas conversaciones acaloradas y sobre todo de tener en este episodio a una gran actriz y sobre todo una mujer muy luchadora, comprometida, generosa, reivindicativa, me faltan adjetivos para definirla. Ella lleva toda la vida dedicada a la interpretación, pero popularmente la gente la conoce por Doña Úrsula, la mala malísima de la serie de televisión Acacias 38. Monse Alcoberro, bienvenida a Conversaciones Acaloradas, es un placer tenerte con nosotras. Querida Monse Raura, no sabes cuánto honor estar aquí contigo, con vosotras. ¿Tu menopausia fue tan mala como Doña Úrsula? Yo la recuerdo sobre todo con mucha sorpresa, de, ostras, ya está aquí, no me la acababa de esperar nunca, pero vamos, superar a Doña Úrsula en maldades es difícil. Cuando yo construía el personaje de Doña Úrsula, por su contexto social, en la época, estamos hablando de finales del 1800, principios del 1900, en la edad donde se ubicaba el personaje, yo lo trabajé, cuando yo empecé con mi menopausia, también lo incorporé al personaje de Doña Úrsula. Y no eso justificaba lo mala, malísima que era para nada, pero ciertos ataques de ira, de esa manera irascible, de pasar de cero a cien, en, chis, que yo también he vivido, recoloqué también, digo, mira, voy a aprovechar esta vivencia personal para descargarla también sobre el personaje. Pero no, la mala, malísima era Úrsula. ¿Hay alguna anécdota que puedas contarnos de los sofocos que viviste durante el rodaje? Uf, un montón, un montón. Pienso que yo tengo ahora 63 años, justo los he cumplido ahora en agosto. Cuando yo empiezo con la menopausia, yo tenía 51, que podemos estar hablando del 2011, 2012, y la Úrsula empieza, yo empiezo a trabajar en la serie que hacía en el 2015, justo estaba en un momento de apogeo, con los sofocos, en los momentos personales, eso de que no sabes qué te está pasando, pero que toda tú estás modificada. Y recuerdo pasajes muy duros, pasajes muy duros porque aparte del personaje, anclado en esa época, y aparte era un personaje que estaba como estructurado dentro de lo que sería la época victoriana, todavía era más antigua que el hecho en sí del 1900, y los tejidos del vestuario maravilloso que llevaba eran tejidos de paño con las enaguas, a veces llevaba incluso los corsés, etcétera, etcétera, con todas esas parafernalias que acompañaban esos sombreros y demás, pero que había momentos, no solo yo, quiero decir, que eso era una realidad de las mujeres de ese perfil de edad, que teníamos lipotimias, por ejemplo, porque también se tenía que parar el aire acondicionado de los platos para que no entrara el sonido del aire acondicionado de los motores en el audio, y te venía un vivo sin vivir en mí, que aparte yo cortaba, o sea, jamás he tenido ni una sensación de vergüenza, o esto lo tengo que ocultar, o esto lo tengo que manejar, que nadie se entere, no, no, es que es imposible que no se entere nadie, porque este fuego que te venía de dentro, ya empiezas a sudar y el maquillaje se empieza a cuartear, entonces yo paraba, paraba y decía, compañeros, lo siento, estoy con un sofoco, no, no estoy enferma, estoy con la menopausia, pero no estoy enferma, y los compañeros y compañeras, vamos, tanto de dirección como de producción, jamás ningún tema, jamás ningún problema, había un momento de pausa, un momento abanico, absolutamente, y entonces venían de cuando se te pasaba ya un poco agua, y te venía Mac y Pelu, porque aparte él llevaba postizos y el pelo tenía que quedar en alto, se cae todo el moño, horroroso, pero era un tema que salía, y salía en conversación, y me acuerdo de algo muy bonito, a mí me parece muy bonito y muy tierno, que es que, sobre todo el equipo técnico y otros compañeros y compañeras actores y actrices, jóvenes, de golpe me venían y me decían, ostras, a mi madre le pasa lo mismo, cuidar a vuestra madre, cuidarla mucho, mimarla mucho, es un momento muy importante en la vida de una mujer, y no lo podemos subestimar. No, no, yo te entiendo, vamos, o sea, me imagino que debe ser horroroso, porque yo recuerdo que personalmente, incluso cambié, o sea, todos los jerseys que llevaban invierno, no en verano, no, me los cambié todos por jerseys de cremallera, porque era imposible, cuando te daban su foco, quitarte el jersey, entonces hacía así, me ponía sexy, o sea, con camisetas debajo así, y entonces hacía así, flasas, porque no me daba para subir, o sea, no me lo puedo ni imaginar. O sea, necesitas lino, necesitas algodón, necesitas que el cuerpo pueda transpirar, ¿no? Todavía no se ha mirado mucho ese tema de la ropa en la época de la mujer. Pues es un tema súper importante, o sea, yo he sido siempre, sigo siendo, ¿eh? Pero yo he sido siempre muy rockera, o sea, llevo a mis tejanos negros de tubo, ni chupas, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, llegué al verano y yo no puedo llevar tejanos, llevo lino. Yo ya tampoco, yo ya llevo tejanos. Empiezas también con un poco de tema de varices, un tema de circulación, es decir, todo el cambio que todo va comportando. Pero una de las cosas que yo he intentado siempre es no pelearme con eso. Es decir, soy mujer, gracias. Segunda, es mi proceso de vida, gracias. He intentado informarme al máximo sobre lo que significa el proceso de la menopausa, y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo para acompañarlo? Directamente me fui a una nutricionista, una mujer maravillosa, que me ayudó con productos naturales a poder hacer un puente. Y perdona, estoy estupenda, pero es decir, te lo has currado también, ¿eh? O sea, nada es gratuito. Intentemos ser ligeras con el tema, sabias y ligeras, para mí sería una combinación importante, y compartir. Con los hijos, con la pareja, con la familia, con los amigos, con los compañeros, es decir, compartir. Pero es que si tienes cualquier otro tema de salud, de cambio, uno lo comparte sin ningún miedo, sin ningún complejo. O sea, hablemos de lo que más de la mitad de la población del mundo... El 52% somos la mujer. Claro, yo iba a decir sufrimos, y tampoco no quiero decir lo sufrimos. Vivimos, ¿no? Dentro de nuestro proceso vital. Bueno, hay mujeres que lo sufren, ¿eh? Yo te digo que en ella y el abanico me llegan unos comentarios. Ellos, claro que evidentemente la que no tiene síntomas no escribe a ella y el abanico. Pero la que tienen síntomas hay gente que lo pasa muy mal. Pero también es como cuando, si nos acordamos, cuando les empezó a venir el inicio de la menstruación, yo también me acuerdo en el colegio, yo no he tenido un dolor de menstruación jamás. Y tenía compañeras en clase que tenían que estar igual dos días en cama. Bueno, y en aquel momento, claro, yo te hablo de los años 60, principios de los 70, aquello era súper tabú. Por suerte hoy en países como el nuestro y en una sociedad, entre comillas, evolucionada, sobre todo, hablemos, desmitifiquemos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho, y yo noto ese cambio, es, claro, entre mis amigas lo hablamos. Y dijéramos que yo tengo un perfil de amistades de esas súper potentes, desde 50 años a 75, y yo tengo 63. O sea, es un abanico, para mí, como si fuera mi hermana mayor, es la que también me ha aconsejado, hemos estado hablando, cuando empecé con la menopuesta, y ahora yo también, nosotras lo hacemos con quienes empiezan ahora, que tienen 50, pero ya nos han oído hablar mucho más de ese tema. Ya no es tan, oh, ¿qué ha pasado? No entiendo nada. No, no, no. Y la información está al abasto. Pero lo más bonito, y yo creo que eso es algo que lo estamos consiguiendo las mujeres de nuestra generación, es que eso también sale en conversaciones con amigos. Es una conversación que puede salir en cualquier sobremesa de suerte, cualquier comida o cualquier cena, sin ningún tipo de problemas. Y ellos, claro, ahora también están con su menopausa, con su andropausa. ¿Qué pasa en esa compartir? ¿Se habla de la andropausia? Sí, 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 absolutamente. A ver, tengo que decir que yo diría que más hemos sido nosotras, las mujeres, las que al ir poniendo el tema encima de la mesa, se han empezado también a, dijéramos, a hacer comparativas, ni mejor ni peor, es decir, nosotras tenemos una realidad y ellos tienen otra, y mi pareja tiene la suya, y este amigo también de 63 años tiene la otra, y el otro ha sido ya operado de la próstata, etcétera, etcétera. Ellos tienen un proceso vital, diferente, evidentemente, ni mejor ni peor, pero que también, yo creo que al principio estaban más sorprendidos de que nosotras habláramos como libremente de ese tema, sin que ellos no lo sacaran y ir introduciendo poco a poco una normalidad en la conversación donde de golpe ves que también necesitan hablarlo, que les cuesta igual más hablarlo entre ellos, o igual lo hacen en petit comité sin que yo esté delante o sin que nosotras estemos delante, pero que dices, no, no, por favor, vosotros tenéis una realidad que también os tenéis que ocupar de esa. Yo soy partidaria del diálogo y si ellos no vienen tenemos que ir nosotras, que es lo que yo siempre he dicho en los forums, porque me decían, ay, es que los hombres no quieren venir, digo, es que sois vosotras las que los tenéis que traer, acercarlos, porque ellos quizás por sí solos no vienen, o no esto, entonces ir abriendo caminos de diálogo. A mí me parece muy interesante, de hecho yo recuerdo con ella y el abanico, contigo en Madrid, haber compartido mesa con Carlos Solaya, que es uno de los compañeros actores más maravillosos y que tiene una conciencia sobre la problemática y una manera de compartir que yo estoy totalmente contigo. Si tuvieras que interpretar a una mujer sufriendo las molestias del climaterio o de la menopausia, ¿qué crees que sería lo más complicado de transmitir? Bueno, yo creo que hay dos cosas que, bueno, de hecho en cada personaje que trabajo, que construyo, dos líneas que son muy importantes, una que es el perfil psicológico del personaje y la composición física. Y en este caso yo creo que también iría en paralelo, es decir, el perfil psicológico del personaje que fuera, cómo está modificado, porque si yo lo he vivido yo como mujer, los ataques de ira, la ansiedad, de golpe él estar violando tres días seguidos y dices, pero ¿qué me está pasando? Eso tengo que colocarlo en un personaje. Y luego físicamente, cómo te modifica, no solamente los sofocos, sino cómo el metabolismo del cuerpo se ralentiza, es decir, tienes que tener cuidado con la alimentación, tienes que tener cuidado con los excesos, porque tu cuerpo no quema, no metaboliza como metabolizaba antes. Con lo cual hay dos líneas, la física y la psicológica, que yo creo que tendría que trabajar y muy paralelamente. Una de las reivindicaciones históricas de las actrices en la industria del cine, en la televisión, es que cuando se llega a determinada edad, que suele coincidir con la etapa de la menopausia, se las ignora. ¿Seguimos en ello o ha habido algún cambio? Yo creo que ha habido un cambio, ya veo. Hoy en día la industria es absolutamente brutal y ya se te ignora. O sea, a partir de unos 30 o 35 años, igual ya empiezas a tener tema para encontrar protagonistas, porque incluso para personajes de estas edades, de 30, 35, 40, ya prefieren seleccionar actrices que tengan 28. No para con los actores. Es decir, un actor tiene un recorrido de vida mucho más largo que podemos tener nosotras, por el hecho de un sistema patriarcal absolutamente que tenemos y que la industria evidentemente se refleja. Ahora que afortunadamente ya hablamos mucho más del empoderamiento, ¿qué le dirías a una persona que está empezando la menopausia? Diviértete con ella, ríete con ella. Yo recuerdo, me regaló una amiga un libro, hay muchísima literatura, pero no de ahora, ya tenemos literatura desde Deschamps, Aristóteles ya hablaba sobre la menopausia. O sea, en los papiros egipcios ya salen reflejos de la menopausia, se llamaban mujeres blancas y mujeres rojas. A las que tenían la regla se les llamaban mujeres rojas y en los papiros está. Y en las mujeres blancas eran las mujeres que ya no tenían una menstruación. Pero infórmate y diviértete. Yo sigo siendo, ¿eh? De manual. O sea, recuerdo que yo leía, si tú eres una mujer ordenada, de las que más o menos llega a casa y siempre deja las llaves en el mismo sitio y tiene, pues es un orden en su casa. Y un día, no encuentras el móvil, busca en la nevera. De manual. Monsen, no te lo creerás. Yo no estaba cocinando. A mí me encanta cocinar. Totalmente de acuerdo. A mí me ha gustado. Estaba cocinando, me suena el móvil, cojo el móvil, despacho la llamada, abro la nevera, dejo el móvil. Todavía el móvil. Todavía el móvil puedes llamar y te suena, porque te pasa con las llaves y vas loca. Y te vuelves loca. Pero perdona, ahora dos semanas, yo estoy como, después de haber acabado, yo pensaba que ya estaba 100% acabada la menopausia, he tenido un verano con sofocos y no solo era el tema. No, no, momentito. Eso que dices de los sofocos, ¿no crees que con las vacunas, con el COVID persistente han vuelto? Porque muchas mujeres me lo comentan. Yo personalmente que tengo COVID persistente, a mí me han vuelto los sofocos. Yo he pasado una vez el COVID, este año justamente, estoy vacunada con las tres vacunas que están, pero ha sido este verano. No sé si asociarlo al calor, no sé si asociarlo, pero sí que era un tipo de calor, más tipo sofoco. Más tipo sofoco. Este verano, o sea que hace cuatro días, yo me voy a dormir, me voy a la cama, y yo me voy a dormir, a dormir, y me llevo siempre una botellita de agua, a la mesita de noche, y el móvil, porque lo cargo en la mesita de noche, y bueno, siempre tengo la costumbre, por si hay alguna urgencia, a mí me gusta tener, ¿no? Pues o sea, llego, me siento en la cama, cojo el cargador del móvil, lo voy a enchufar a la botella de agua. Bueno, a mí me pasa, Montes. Esas cosas que te quedas, hay días por la mañana que estoy tomando el café, y estoy caminando, y dejo la taza de té en un sitio, y me vuelvo loca para encontrar dónde está la taza de café, o de té, o lo que sea. Eso es un clásico, y aparte, yo fumo, hay veces que me puedo encontrar con tres cigarros encendidos, no me había pasado en la vida, en la vida, en la vida. Pero sí que yo diría, infórmate, y sobre todo... Ella y el abanico. Perdona, yo no viajo, sino un abanico. Tengo de tutti colori, para tutti vestuario, o sea, pero el abanico va conmigo donde quiera que yo voy. De todos colores y de todos tamaños. Absolutamente, y que bailen bien, es lo único que pido, que bailen bien. Bueno, yo te digo una cosa, o sea, yo distingo, cuando con toda la experiencia de estos años, el movimiento de un abanico, cuando es para los sofocos de la menopausia, o cuando es por... ¿Coquetería? Por calor, se nota la velocidad. Sí, es otra necesidad. En ese momento está la urgencia, la urgencia, la urgencia de bajar temperatura, y dices, no la vas a bajar, te va a acompañar a bajarla. Pero ahí está. Monse, Monse estará con nosotras en las conversaciones acaloradas que realizaremos en Madrid el 12 de noviembre en el Casha Forum. Podréis preguntarle directamente todas vuestras dudas. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. Gracias, Monse. Es un placer siempre charlar contigo. Un placer, cariño. Nos vemos en Madrid. Nos vemos en Madrid. Un poquito de alegría para esta sequedad Nadie me la va a quitar Conectando con el centro aprendiendo a respirar Nadie me la va a quitar Encontrarme con el 2019. Monse, Monse, el Cámara, uate el Cámara, la Ejo,